Mujer Mujer, el paradigma del amor La panacea del dolor que un día Dios nos regaló sin merecer el ar Mujer, con tu sonrisa angelical Abres las puertas del edén Al concebir un nuevo ser y darle vida Mujer, eres la novia de romántica ilusión Eres la amante del deseo y la pasión Eres esposa, compañera y guía Mujer Mujer, con tu sonrisa angelical Abres las puertas del edén Al concebir un nuevo ser y darle vida Mujer Mujer Eres la hija de ternura singular Eres la fuente del perdón y comprensión Eres la madre que agulló mi cuna Mujer Mujer Eres principio sin final de la creación Crisol de sueños que tú haces realidad Mujer Eres un ángel Eres un ángel Que perdió sus alas Mujer 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 Mujer